¡Buenos días, morrillooooooooooos! ¿Qué onda, morrillooooos? Estoy esperando a que mi mami venga por mí. Se supone que íbamos a desayunar juntas, pero... Pensé que me iba a hablar, porque siempre me habla para despertarme. Cuando ella se despierta, cuando vamos a hacer algo en la mañana. Pero esta vez no, porque ella pensó que yo nada más iba a ir para allá a tal hora. Y pues no se hizo. Pero ahí trae por mi hijo que todavía hay pancakes allá para mí. Así que, yo creo que voy a desayunar eso. No sé por qué mi voz está como medio sexy ahorita. Ya no estoy enferma, se supone. ¿Qué tal si me estoy enfermando otra vez? Espero que no. ¿Y si, si? Ay, naaa... No dudo. ¿Por qué ya fueron dos veces que me enfermé? Ahí está. ¿Sí? Sí. Pero sí, entonces me voy a esperar a mi mamá. Ya llegó mi mamá por mí. Ya está afuera. Ay, tengo que apagar la tele. Mi vasito de agua. O sea, no mi vasito. Pues es como... Mi vasito de agua. Así que vámonos porque... Tengo hambre y quiero comer los pancakes que hice. ¡Aaah! La casa de mami, igual que mi cuarto, está bien, bien, bien frío, así que ahorita tengo la cobija. Estaba bien decidido encuesta porque me estaba congelando mientras... La verdad que sí, mami. No te voy a mentir. Tienes la menopausa otra vez. Pero cuando estaban haciendo las botitas, me estaba congelando, entonces agarré la cobija. Y no les he dado cuenta, pero una de las botitas, la última, pues la primera es la E de Elvira, la segunda es la M de Meli, la tercera es la K de Karen, y la cuarta es H, por hermosa, o sea que es mi bota esa. Pero es que ya no encontraba un P en donde compraron las letras, entonces dijeron, pues ¿con qué? Entonces, la H de hermosa, ¿verdad mami? Sí. Dijeron, ¿P de princesa o H de hermosa? Dijeron, pues, H de hermosa, porque ya todos saben que es una princesa, ¿verdad mami? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces mi amiga ahorita me va a hacer una blusa, que ayer fue allá, antier, pudimos a comprar telas que les dijimos, y yo escogí esta porque quiero una blusa sencilla, ¿verdad? Nada más con el cuello redondo, y la manga dobladita, y más cortita de enfrente que de atrás, así que, a ver, a ver cómo le queda mi madre mija. Es como todo. Le queda hermoso, igual que su hija. ¿Verdad mami? Igual como dice yo a mi hija. Exactamente. Van a decir, ay, creo ni dos veces a Priscila, no, pero estoy jugando, morridos. Yo sé que estoy bien fea. Como estás planeada. Por ejemplo. Rel échale. ¡Sí! ¡Nuncia! Vamos a hacer, champurrado. Ay, una popular. y a mí hace un chorro que no podemos incorporar tomamos que no lo hago estamos esperando que se despece porque acaba de echar la harina y la leche pero harina y leche o harina y agua y no y cuando lo mezclaron entonces a ver cómo me van hicimos un champurrado hicimos un champurrado este también lo probó y se quemó toda la boca así que ya también lo probó porque me da miedo con una quemada sí con una quemada no para que necesitamos otra para que díganme para que pero huele bien rico y acá le gusta con mucho mucho masita y el de ella tenía la más masita dejaban el vaso con la masa si mi mamá estaba despirrando limpia y limpia mi mamá nunca está quieta siempre está que para acá y para acá y para acá pero ya creo que mi mamá es de drogas yo no lo dije ella solita lo admitió porque siempre estamos llegando con mami parece que haces drogas puedes parar es cierto de no hacer drogas no es broma no le hagan caso no está está cansada está cansadita mi mamá mi mamá anda tejiendo un gorrito no se acuerdan la otra vez que le dije que estaba buscando estambre para los gorritos y por fin compró vendiendo un azul aunque yo le pedí un anexo pero este no es para ti este no es para ti ahí esta el negro pero porque ella vino primero porque este hombre era mas viejo aquí es por edades pero sigo yo entonces despues de esto pues si ya que si no me va a decir como mi feria ya que ya que ni modo ya les amenazamos este si tienes negro si compre negro y el negro uuuh si quiero uno negro tambien quiero uno gris pero tu te lo quieres con trenzas con rayas o liso de arriba o como ay no se cual la diferencia nada mas como se ve no ajá de que arriba que se vea liso hasta puede ser con una linea de color hacia otro no queda todo en color ajá este yo se lo quiero hacer yo a veces te dije que lo estas haciendo con una trenza ajá lo voy a hacer tu trenza si oooh una trenza creo que yo quiero una lisa sencillito sencillita mejor porque la trenza creo que estaba ahí un poquito pero yo quería algo diferente ajá te quede lucir mi madre no yo fui muy lucida lucida jajajaja acabo de llegar a la casa morrillos y la bla 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 te voy a ver donde estaba y ya ya me lo llega asi que le voy a cantar pozole porque mi mamá me dio pues hay que costada esta es la entrepollo pues si pozole que hizo ayer asi que se lo voy a calentar y el no sabe es una sorpresa y dice que esta bien canchadito ahorita que me dijo eso entonces para que se relaje un poquito después jugamos un poquito ghosts para que saque todo 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 lo que tiene adentro y mata mucha gente en el juego jajaja asi que le voy a calentar la comida y dijo mi mamá dijo karen que que supo bien rico porque lo comieron ayer entonces pues si yo yo voy a ver a ver que show ya nos acabamos todo morrido pues menos la cebolla y asi pero repollo no? ahi cebolla tambien ah ok y repollo te gusto baby? esta bueno si? además con el frillito con que cae al al 100 al 100 mira desde hace una grosería que ando morrido? te saludé verdad? no te han visto todo el día ya no estoy acostado ya se no es que salí de entrar del trabajo de hecho estoy bien bien cansado ayer nos desvelamos y entraba bien temprano a trabajar y me quedo dormido en mi lonche así sentado en una silla así como como los viejitos en los camiones que se quedan dormidos asi me quedo dormido pero estoy bien cansado morrido y pues ya desde noche otra vez me voy a dormir ya casi pero que onda los que te dicen hola como estan? me van muy bien no es cierto no voy a ir a dormir todavía les quiero enseñar algo morrido que nos llego a nuestro buzon el otro día que fuimos a miren nomas fue un regalito miren que bonito para nuestro arbolito me he hecho quisnes ahí tambien otro iman por nuestro mini refri de san francisco Y también nos regalaron un mandil Se ve bien curada Súper, súper curada De todo San Francisco Así que También muchas cartitas nos llegaron Esta cartita de aquí Que ya la subimos a la pared Este de aquí y este de acá abajo ¡Morrillos! Muchísimas gracias a todos que nos mandaron algo También nos mandó una gorrita para mí Que dice Alcatraz Alcatraz está ahí al lado de San Francisco Y eso fue parte Les quería decir de quién nos mandó De Aurora Así que muchísimas gracias Aurora Nos encantaron todos los regalitos Pero No es necesario para nada Todo esto que nos regaló Con solo vernos sus videos Y comentar y hacer like Y suscribirse con eso Más que suficiente la verdad que sí Así que muchas gracias a todos ustedes Morrillos por ver este video y por ver todos los videos Muchas gracias Creo que ya es todo por hoy Morrillos Ya son las 12 de la noche Estoy editando un vlog Y Prince está Viendo no sé qué tanto en sus videos En su celular Ya estoy pediendo hasta dormir Muchísimas gracias por ver este vlog Muchísimas gracias por todo su apoyo Morrillos Como siempre les dejamos saber Que los queremos un chingo Y nos vemos para la próxima Bye Así es Morrillos Buenas noches que estén contentos Muchísimas Muchísimas gracias por todo Ustedes se me arriesgan todos los días De verdad Nos vemos Este Que todos cuida mucho Que ustedes cuida mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye